Talleres y Boca Juniors se enfrentan por el título de la Copa Argentina. El partido que tiene el arbitraje de Darío Herrera se puede seguir por Tays Sport. El Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero es el escenario de un encuentro clave para ambos equipos de cara al próximo año. El equipo que dirige el cacique Medina ya se aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, pero busca lograr su primer título a nivel local. Por su parte, el conjunto de Sebastián Bataglia podría, con una victoria, clasificar a dicha instancia del torneo internacional, ya que todavía no logró por el acumulado de la tabla anual de la temporada, el camino de los cordobeses a la final. A la espera de la última jornada del torneo de la Liga Profesional, todo donde marcha en la segunda posición detrás del campeón River Plate, la T viene en alza tras vencer el pasado fin de semana a Sarmiento en Junín y de superar a Godoy Cruz en las semifinales de la Copa Argentina por 2-1. En la fase previa, los dirigidos por Medina superaron por penales a sus primeros tres rivales, atlético Rafael Abel es estudiante de Río Cuarto, y luego vencieron por 2-1 a Temperley. Falta un paso más para entrar definitivamente en la historia del club y del fútbol cordobés, dijo el de Turuguayo, Medina, en la previa del partido que puede marcar un hito para la institución ganadora de la Copa Conmebol 1999. Es algo que soñábamos con mis compañeros, la chance de poder disputar en la final. Trabajamos durante un largo tiempo para conseguirlo, dijo Nahuel Tenaglia, uno de los baluartes de la defensa de talleres, el único que junto a Rafael Pérez disputó todos los minutos de los partidos del certamen. El otro actor principal de la película es un Boca que llega convulsionado por la falta de juego y los conflictos internos que estallaron en la interna del plantel en la previa del duelo contra Newells en la Bombonera. El Ceney se logró la clasificación a la Libertadores del año próximo, pero todavía debe asegurar su participación en la fase de grupos. Un atajo sería lograr quedarse con la novena edición de la Copa Argentina. Tras el empate contra el Senal en el viaducto en el que se vio una pálida imagen del equipo, Batalla dispone de la base que salió a la cancha el último sábado con el agregado de que Agustín Almenda retorna a la formación titular. En el ataque, dos de los jugadores más cuestionados en los últimos tiempos como Edwin Cardón y Sebastián Villa están desde la ranca y acompañan a Luis Vázquez. La esperanza anotadora de Boca en la final. Varios futbolistas en Eise se juegan su continuidad para el 2022 y lo mismo podría suceder con el entrenador, que llegó hace unos pocos meses tras el despido de Miguel Ángel Ruso y todavía no decidió su continuidad en el club. Boca, campeón de la primera nueva edición en 2002 y también en 2015, eliminó a Claypool, defensores de Belgrano, River, patronato de Paraná y Argentino Junior para volver a jugar una definición de la Copa Argentina. Y bueno chicos, nada más para decirlo dejo con el dato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Poneme lo que me gusta. Ahí va Retegui, que pateen sobre donde está la tribuna de Boca se favorece, ¿no? Sí, sí, pero patean primero, vos sabés que la estadística del que patea primero es muy fuerte. Bueno. Boca, Boca, ahí tenemos nosotros, nosotros lo tenemos a él y ellos no lo tienen. Lo que pasó, ganó Izquierdos el primer sorteo que era para elegir lado, el Cali eligió el lado donde estaba la tribuna de Boca y el segundo que era para quien arrancaba pateando, lo ganó Talleres. Ahí va Rossi pidiéndole a la gente que va a vener, ¡llevamos carajo! Ahí va a pegarle Retegui, ahí va a pegarle Retegui, el hombre que pertenece en su pase a Boca. Le tiene que pegar Retegui. Rossi, Retegui, Rossi, Retegui. Atrás toda la tribuna de Boca. Le va a pegar, ¿qué hacemos? Lo sacamos ya Horacio en el primero del cantante. Sí, ya tiene que estar, ya tiene que estar, prepáralo. Ahí está. Si acá tienes uno, tranquilo, Luis, si tienes uno ahí. Ahí está. Es una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Vamos, vamos, vamos. Ahí le va a pegar Retegui. Van a salir de la atmósfera. Escuchalo. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina en Capón. Patió Retegui, Retegui le pegó al palo izquierdo, no lo grita, por respeto a Boca. No lo grita, hizo el gol. Está ganando Talleres, 1 a 0. Patió Retegui al palo izquierdo, Horacio. Sí, pegó en el palo, eh. Pegó en el palo la pelota y entró, eh. Lo teníamos, o sea, hay que afinar un poquitito más. Hay que afinar un poquitito más la sintonía. Pegó en el palo y entró, eh. Ahí viene para pegarle en Boca. ¿Quién le va a pegar? Marco Rojo. Va Rojo, va Rojo, carrera larga de Rojo, carrera larga de Rojo, recto a la pelota de Zurda. Le va a pegar Rojo, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca lo hizo Rojo! ¡Gol de Boca lo hizo Rojo! Lo mató, lo fusiló a Herrera. Fue a su derecha y aporta, entró por el medio. Ahora me gusta, ahora me gusta Agustín. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Patió muy bien Marcos. Amagua, colocarle a un costado fuerte al medio fue. Le va a pegar Fertoli. Le va a pegar Fertoli. Ahí le pega Fertoli, ¡sácalo, dale! ¡Sáquenlo! ¡Ponelo! Dale, dale, con Fertoli. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia. Fertoli atajó Rosé. ¡No falla jamás! Patió Fertoli y ataja Rosé. ¡Dale, Diego! Muy bien, Rosy. Muy bien, arquero de Boca. Adivinó el disparo del día de Talleres. Lo adivinó a su derecha. Muy bien sacado para el arquero. Ahí está, señores. ¡Dale, Lerner! ¡Dale, Lerner! Izquierdo se viene, Marcelo. Se viene Izquierdo. Gran atajada de Rosy. Ahí va este voz, Dani. Ahí va para pegarle, Izquierdo. Ahí va para pegarle, Izquierdo. Carrera larga de Izquierdo. Los dos centrales de Boca patean. Ahí va, Izquierdo. Afuera del área. Dale, play, dale, play, dale, play, dale, play, dale, play. Y le pegó Izquierdo. Gol de Boca, Izquierdo. Con lo justo. Con lo justo, pero entró. Lo único que importa es que entre. Le pegó Izquierdo. La tocó el arquero, pero no alcanzó a desviarla. Y ahora, ahora de nuevo Rosy. Sáquelo, Boca. Sáquelo, Sáquelo. Sáquelo. Le pegó Izquierdo, Diego. Lo adivinó Herrera, pero fue fuerte el disparo del Cali. Que entró bien metido en el palo izquierdo. Ahí viene para pegarle, Méndez. Ahí viene para pegarle, Méndez. Ahí le pega, Méndez. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Estas naves espaciales. Ay, le pegó Méndez y casi, casi la agarra Rosy. Claro, era Méndez. No se puede contra Méndez, ¿no? Casi, casi la agarra Rosy. Casi, casi la agarra Rosy. La llegó a tocar. Pero la pelota entró por arriba. Tercer penal para Boca. Tercer penal para Boca. Si Boca convierte. Sigue adelante, Moyo. Ahí está. Se tiró bien Rosy, Diego. De vuelta adivinó el arquero de Boca. Fue muy fuerte el remate de Méndez. Que se metió de carambón en el medio. Bien. A ver quién viene para patear en Boca, Fer. Cristian Pavón. Vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mirá cómo baila. Carrera de Pavón. No sale del área grande. Le va a pegar Pavón, le va a pegar Pavón. Tilín, 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 tilín Tilín, 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 tilín Tolón, tolón, tolón El gol de Pabón Gol 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 Tilín, tilín, tilín La corrida de buen Tolón, tolón, tolón Gol de Pabón Le pego Pabón, tres a dos, oración Tres a dos, y este es penale definitivo Este es penale definitivo Las piernas del jugador del taller de Córdoba Pesan dos toleradas cada una cada una pesan dos toneladas va a llegar y para mí es Valoye y le canté a esa cachorra no, no es Valoye, es el 15 el Zodíaz muy de frente un sistema de vuelos espaciales le pegó Díaz tenemos que aceitarlo bien le pegó Díaz, gol de Talleres gol de Talleres se la cruzó bien la única que no acertó Rossi lo pateó muy bien pero este es el penal definitivo Moyo para mí porque si Boca mete el cuarto chao para mí chao muy difícil el quinto Moyo ahí está, está nervioso Horacito está nervioso están 3 a 3 el partido viene Sández para pegarle es Sández, ¿no? es Sández, Fer sí, señor carrera de Sández, Zurdo en el arco está Herrera la carrera de Sández le va a pegar Sández le pegó gol de Boca gol de Boca gol de Boca Boca, Tauro después de salir campeón le pegó extraordinario Sández Horacio le pegó extraordinario Sández ni seis arqueros juntos lo podía atacar y ahora sí ahora Rossi Rossi ya sacalo sacalo Kiricocho como es allá en los sentidos centrales Coco ya está ya está dale ponelo ponelo el uruguayo Santos no no Santos no no Santos no ya está le pega Santos tenemos que bristar campeón Boca vamos dejalo de fondo dale en una hora y media podemos subilo desde Argentina en Japón en Corea se va a licitar qué gol que hizo este hijo de fútbol Santos pone el 4 a 4 4 a 4 este es el último metemos esto y pasamos metemos esto y somos campeones no da más Horacito calmate Horacito calmate calmate Horacito calmate Horacito le pega a ver quién es el último para Boca Fer ahí viene Salvio ahí viene el sabio salvio ahí viene el sabio salvio le va a pegar el sabio salvio si hace el gol Boca es campeón si hace el gol Boca es campeón le va a pegar el sabio salvio le va a pegar el sabio salvio la carrera de salvio el número 11 la carrera de salvio recto a la pelota se mueve Herrera ahí va salvio le pegó gol 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 Gol, de Boca campeón, gol, de Boca campeón, gol, de Boca campeón, gol, de Boca campeón, gol, 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 Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón de la Copa Argentina, viva Boca, gracias Boca de mi vida, viva Boca, viva Boca, viva Boca, como quieras, ganando siempre, ganando siempre, con un hombre menos sufriendo, pero ganando, siempre estamos así, siempre estamos así, nunca se va a ir un diciembre sin Boca campeón, nunca se va a ir un diciembre sin Boca campeón, Boca campeón de la Copa Argentina, apareció Salvio y, apareció Salvio y, apareció Salvio y Boca campeón, y adentro, adentro, bien adentro, para lo que estaban esperando lo contrario, bien adentro, para lo que estaban diciendo que mal que juega Boca, para todo lo que estaban esperando esa cosa, apareció Salvio y, apareció Salvio y, bien, 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 adentro, y nosotros festejamos la Copa, la Copa Argentina de Boca, gana Boca, viva Boca, carajo, la puta que nos parió, que felicidad, que lindo ser hincha de Boca, viva Boca, Boca campeón.